Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Y en medio del dolor Él está ahí Y en medio de la prueba Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy cantando Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Desde el día en que le entregué mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Es quien me sostiene y quien me cuida Quien sustenta mi diario vivir Y ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha sido bueno conmigo Jesucristo ha estado a mi lado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formó en el vientre de mi madre Para que naciera y lo adorara Para que naciera y lo adorara Dios ha sido bueno conmigo 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 Vuelvo conmigo